Música Amigos televidentes que tal tengan todos ustedes muy buenas tardes Bienvenidos a Clases de Cutarrazo Hoy jueves 31 de agosto Terminando otro mes Rapidísimo va esto Rosel López, ¿cómo estamos? Buenas tardes Elia, buenas tardes Aurelio Buenas tardes a todos nuestros queridos televidentes Bien, estamos bien, terminando, contenta de terminar un mes más aquí en Clases de Cutarrazo Iniciando con todo septiembre Y viendo qué trae de béisbol este mes Aurelio Ortiz, hoy Bueno, Panamá ya está instalada en Taiwán Y debuta a las una y media de la mañana ante Venezuela Así es Elia, buenas tardes Buenas tardes también a Rosel A todos los amables televidentes Y tal como usted lo manifiesta, el equipo nacional ya cumplió su primer entrenamiento En Taipei City Allá en Taiwán Y también participó en lo que fue la ceremonia de inauguración Señorita directora, a ver si vamos entonces con las imágenes de lo que fue la práctica que se obtuvo el equipo nacional en el Estadio de los Dragones El Estadio del equipo de la Liga Profesional de Taipei Allí estuvo el equipo nacional entrenando la mañana de este jueves de cara a lo que sería su debut Para efecto de nosotros, como usted lo manifestó, una y treinta de la madrugada Mientras que en Taipei serán las dos y treinta de la tarde Esta fue la asistencia del equipo nacional a la ceremonia de apertura La ceremonia de inauguración que se dio previo a lo que iba a ser el choque entre Australia y el equipo de Taipei Este es cuando el equipo llegaba a la práctica que realizó en el Estadio Pues obviamente ya los muchachos bastante, digamos que descansados después de ese largo viaje Ahí está el momento en que los muchachos van rumbo al terreno de juego de este Coliseo Pero como le dije, este estadio en donde va a jugar Panamá Tiene el nombre de Taipei Tianmú del distrito de Chilán en Taipei City Aquí está el momento en que los muchachos entrenaban sus estiramientos ¿Todos los partidos van a ser aquí? Hasta el momento sí, hasta el momento todos los partidos van a ser en este estadio Y le indicaba entonces que el equipo nacional soltó brazos obviamente Estiraron, soltaron brazos Los bateadores tomaron práctica de bateo en vivo Mientras que el cuerpo de lanzadores que posiblemente actúe en este primer partido Ante el equipo de Venezuela Realizaron trabajo también para buscar localización Veo un poquito el clima, me decían... ¿Doblado? Hay un tifón por allá Siempre en Hong Kong hay un tifón fuerte Y siempre que uno va a este tipo de competencias se encuentra con esto Yo es mucho por allá Sí, lo pudimos ver en la sub-12 que se canceló una jornada de partido debido a la lluvia La jornada inaugural precisamente Exactamente, la jornada inaugural Así que esperemos que no sea el caso para la sub-18 Bueno, y le manifestaba entonces el día de que ya arribó el último miembro del equipo Israel Delgado El viajó un día después El viajó un día después por obviamente el escuano, el tema de la visa Tuvo un retraso pero me indicaba la fuente Porque tenemos una fuente de WVCC Que es la que nos ha estado enviando estos videos Y también pudo conversar con Benjamín González Que oficialmente ha sido asignado el día para abrir el primer partido de Panamá Benjamín González es un muchacho que jugó en el campeonato nacional para Panamá Metro Y que fue refuerzo después del equipo de Cocle Benjamín González, como lo hemos dicho en las transmisiones Y anteriormente aquí en Clases de Gutarrazo Es primo de el ex Grandes Ligas Bruce Chen Así que el único que es Bruce es zurdo Y Benjamín es derecho Pero es un muchacho que tiene tremenda clase también El mismo nivel de educación, Elías Con el que da gusto conversar también cuando uno habla con él A mí me parece que la decisión fue buena Me imagino que estudiaron, claro, el equipo de Venezuela Y también cómo Benjamín se desarrolló en la juvenil Vimos que tiene buen control Saber, sabe controlarse, sabe dominar la zona de extraí cuando tiene presión Porque hemos visto que, o vimos pues que en varios partidos entró a como apaga fuego Como dicen ustedes Y la verdad que siento que es un poco más maduro a la hora de realizar los lanzamientos De enfrentarse a sus bateadores en comparación con Porque muchos dirán, ¿por qué no colocar a Derek Gómez que fue el campeón lanzador de la juvenil? Pero es que Derek sabemos que tiende un poquito a cuando estaba bajo presión Quizás perder un poquito la zona de extraí Bueno, es cierto que son dos tremendos las zonas Sí, claro que sí, los dos son buenísimos Ese punto que toca Roset tiene mucho sentido, Elías Y mire, Benjamín González, quizás la gente desconocía quién era Benjamín González Hasta que él Lo escogieron de pique No, estando 0-3 metros abajo en la serie Le dan la pelota a Benjamín para que evitara la barrida Y Benjamín se gana a Cocle Es correcto En la ronda D8 del campeonato juvenil Luego Cocle lo toma como refuerzo Y en una serie complicada Cuando Cocle estaba abajo en la serie 2-0 ante Herrera Benjamín González le gana a Herrera Y trae de vuelta a Cocle en la serie Y luego en la final precisamente El único partido que le gana Cocle a Oeste En la gran final de la categoría juvenil Lo ganó precisamente lanzando Benjamín González Así que es un muchacho que está acostumbrado a los retos Podrán decir, bueno, un campeonato nacional no se parece A un campeonato mundial Pero hay que recordar también que Benjamín González Ha desarrollado mucho durante este tiempo Y desde ya le vaticino Va a ser el abridor número uno de Metro El próximo año en la categoría juvenil Pero vamos a ver que decía Benjamín González Previo a este compromiso que tiene Y agradecerle a nuestros contactos de WVSC Que nos ha enviado todo este material Para los televidentes de Clases de Cutarrazo Buenas noches, gracias por la entrevista Se me dio la oportunidad de abrirle el primer juego por Panamá Ese partido contra Venezuela Pienso que es un compromiso importante que tengo con el país Y a intentar hacer lo mejor posible en el partido Y poder lanzar bien el picheo Los ánimos que ha tenido el equipo desde que llevamos Ha sido muy bueno Todos estamos motivados para dar el 100% de nosotros en el juego Y bueno, vamos a ir de mano con el Cos de picheo para tener un buen patrón Y poder tener un buen resultado en este partido contra Venezuela Hoy se dio a conocer la alineación de este primer partido por Panamá Estaremos partiendo con Héctor Rayo Que estará bateando primero jugando el campo corto Edwin Walden, el capitán del equipo Estará bateando segundo jugando la patrulla central Curiosamente los dos bocatoraños Primero y segundo bate Roderick Lescano, el de Cocle, estará bateando tercero como designado El cuarto bate lo será Julio Casas de Herrera Me comentaron que este muchacho fue el que mejor golpeó la pelota en la preselección Es que este muchacho está grande, fuerte O sea, es un cuarto bate Sí, sin duda Estará jugando la inicial José Bernal, el receptor coclesano Estará bateando quinto jugando como receptor Jeremy Sánchez, el patrullero de Panamá Oeste Estará bateando sexto jugando la patrulla izquierda Dimas Oda, el metropolitano Estará bateando séptimo jugando como tercer saquista José González, el único colonense en la selección Estará bateando octavo jugando la patrulla derecha Y como noveno bate estará Joy Good El hombre de los potros de Panamá Este jugando la segunda base Y como ya lo anunciamos entonces Benjamín González, el de Metro Estará tomando la pelota en la madrugada de mañana Es decir, a la 1 y 30 de la mañana Han estado preguntando si algún canal nacional va a estar transmitiendo estos partidos No En los partidos para poder verlo Usted tiene que ingresar a la página www.wbsc.org Y allí hay que darle click Pero usted tiene que pagar 9.99 Me parece que prácticamente 10 dólares para verlo 10 dólares para ver todo el torneo Todo el torneo, exactamente Y así se encamina todo lo que es el deporte a nivel mundial ahora Vas a tener, hay que pagar Por eso es que hay que valorar cuando RPC, cuando COS, hacen el esfuerzo de traerle un torneo para que usted lo vea gratis Así mismo, aquí está el calendario de Panamá Inicia el 1 de septiembre ante Venezuela a las 12 y media noche, hora del juego de Panamá No, 12 o 1 de la mañana No, 1 y 30 de la mañana Efecto del cambio de horario Recuerden que Taipei tiene en estos momentos 13 horas más que Panamá Por eso es que cuando usted ve lo horario, por lo menos en la última fecha, el 4 de septiembre Nosotros vamos a tener para efecto nosotros dos partidos, pero es debido al cambio de horario Exacto, bueno, le deseamos lo mejor Es un equipo, un equipo con peloteros que no están firmados Peloteros del campeonato nacional Y bueno, vamos a ver cómo nos va en este torneo Y Goltec de Sur, la pintura antihongos más poderosa para nuestro clima tropical Encuéntrala en nuestras tiendas y distribuidores autorizados Con Sur, voy a lo seguro Es bueno ver algo de las participaciones de Panamá Claro que sí Y es que curiosamente, Elías, para efecto de WVSC Ellos están contando esta como la participación número 16 Pero no, esta sería la participación número 17 de Panamá Si bien es cierto, pues WVSC puede tener, digamos que el control de todo el béisbol Pero no se puede obviar que en 1983 Panamá asistió a un mundial de béisbol de la categoría juvenil Se realizó en Johnston, en Estados Unidos Y en ese mundial fueron dirigidos por el profesor Emilio Castro Pero si tenemos la gráfica, señora productora, para que los amables televidentes puedan ver todo lo que ha sido la participación de Panamá en estos mundiales En 1983, récord de una victoria, seis derrotas Terminamos en el sexto lugar En el 84, repite el profesor Emilio Castro como manager También en Johnson City, en Estados Unidos fue el mundial Seis victorias, cinco derrotas, cuarto lugar En 1985 con Manuel Copadías Castillo Panamá termina con marca de tres victorias, seis derrotas Ocupamos la séptima casilla En 1986, bajo la dirección de Ramón Monchi Wester Panamá termina en la quinta posición con récord de 2-4 En 1987, con el profesor Truadio Fernández Panamá termina séptimo lugar con marca de una victoria, cinco derrotas En 1992, Panamá bajo la dirección de Carlos Chico Jero Termina octavo con marca de seis victorias, seis derrotas Seguimos, José, con las demás participaciones de Panamá en mundiales juveniles En 1994, Alberto Macrés fue el director Terminamos con récord de uno ganado, ocho perdidos Y en la décima posición, creo que fue la posición más baja que hemos quedado En 1996, el director fue Martín Crespo Quedamos con récord de 2-4 En la octava posición, en 1999, el director fue Cristóbal Girón Ese mundial del 99 fue en Taiwán Tuvimos la fortuna de ir a transmitir ese mundial Y en ese mundial, Elia Sainz fue designado como el mejor pitcher del mundo De esa categoría, en 1999 ¿Sí, José? En ese año quedamos con récord de 4-3 en la cuarta posición En el 2002, Luis Muñoz fue el director Quedamos con récord de dos ganados, seis perdidos Este fue en Canadá, me decía En Canadá, ajá, correcto En ese tuvimos nosotros también En el octavo puesto En el 2004, el director fue Cristóbal Girón Nuevamente Y quedamos con récord de dos ganados, cuatro perdidos En la sexta posición Bien Seguimos entonces con más participaciones Porque desde ese año fuimos hasta el 2006 Panamá, bajo la dirección de Alberto Macré Termina con marca de tres victorias, cinco derrotas en la séptima posición Luego en el 2010, vuelve el equipo nacional a un mundial en Canadá Fue en Thunder Bay Ese año, bajo la dirección de Claudino Hernández Terminamos décima posición Con dos victorias, cinco derrotas Es decir, la peor ubicación que ha tenido Panamá Es décima Y lo hemos ocupado en dos ocasiones Y la mejor es cuarto Cuarto Que fue en el 84 Y en el 99 Luego en el 2012, bajo la dirección de Manuel Rodríguez Panamá termina de manera global Ya del 2012 hacia acá Es importante destacar que se da ronda de grupo Super ronda y ronda de consolación Aquí tenemos en la tabla o el récord global de Panamá Tanto en ronda de grupo como en ronda de consolación Terminamos de 3-3 Séptimo lugar En el 2019, el mundial que tuve la oportunidad de asistir en Busan, Corea del Sur Panamá termina en la posición número 9 Bajo la dirección de Dimas Ponce Con tres victorias, cinco derrotas Y luego en el 2022, el año pasado, en un mundial que se desarrolló en Bradenton, Florida Bajo la dirección de Ricardo Medina Panamá termina en octavo lugar Con cuatro victorias, cuatro derrotas A destacar, compañeros y amables televidentes Solamente cuatro managers Han tenido la oportunidad de dirigir a Panamá en dos mundiales Emilio Castro Alberto Macré Cristóbal Girón Y ahora Ricardo Medina Ricardo Medina Aquí está el total de las participaciones de Panamá Hemos participado en 16 ocasiones Hemos jugado 124 partidos Tenemos marca de 45 triunfos, 79 derrotas La mejor ubicación, como comentaba Aurelio Fue de cuarto lugar en 1984 y 1999 Bueno, como podemos ver Nuestra participación en estos torneos juveniles no ha sido buena Hemos recibido madera, pareja en estos mundiales Con excepción de los dos estos que llegamos 84 y 99 Que llegamos cuarto Yo tengo que ser muy honesto Elía Y es bueno decirlo ahora antes de Este equipo definitivamente lleva menor perfil Que por lo menos las dos últimas presentaciones Llámese 2019 y 2022 Sobre todo tomando en cuenta porque en el 19 y el 22 La Federación Panameña de Béisbol pudo conseguir Permiso de peloteros profesionales Ahora, esto no quiere decir Que estos muchachos que han ido no tienen talento De repente, como lo mencionaban ayer Los miembros de la federación que están aquí Como lo ha dicho el propio Ricardo Medina El hecho de tener peloteros criollos Sin restricciones También le da mucha más versatilidad al equipo Y mucha más libertad al manager De poder utilizar Sobre todo a los lanzadores Sin ningún tipo de restricciones Yo pienso que si este equipo Elía Se mete en la super ronda Tomando en cuenta el grupo durísimo que tenemos Donde está Venezuela Donde está Japón Donde está Estados Unidos Donde está Países Bajos Y España Ya sería un gran logro Y si definitivamente Si este equipo logra meterse en el medallero Hay que recibirlo con altos honores Sí, claro, claro Porque no lleva No lleva ese perfil de otros equipos Que han salido a representarnos Mira, yo recuerdo mucho El Mundial del 87 En Windsor, Canadá Que fue nuestra primera experiencia internacional 1987 Ese era un super equipo que tenía Panamá Y lo hemos hablado mucho Para mí, uno de los mejores equipos Que hemos tenido internacionalmente Te menciono Figura Rodolfo Candelilla Paricio Bienvenido Sedeño Abraham Atencio Los de Grandes Ligas Orlando Miller Sherman Obando Vicente Garibaldo Fíjate que Vicente Tochibarrio Tochibarrio Aristide Bustamante No Aristide Bustamante El infil era Giovanni Miranda en tercera ¿Qué firmó? Vicente Garibaldo en el choro Aristide Bustamante en segunda Que fue pelotero nacional José Tuñón en primera Ese no lo recuerdo Y entonces los receptores Eran Luis Murillo Murillo de Chiriquí De Chiriquí Que fue un gran jugador Después Eduardo Prol ¿Qué firmó? Entonces en los jardines Estaba Orlando Miller Sherman Obando Estaba Alvin Luis Alvin Luis Y Rodolfo Candelilla Lo que Alvin Luis también firmó ¿No? El hijo de Alan Luis Y Rodolfo Candelilla Paricio Imagínate el equipo Que nosotros teníamos En ese mundial Y no nos fue bien Bueno No nos fue bien Un mundial fuerte Sí Entonces A veces los equipos Que no llevan Tanto perfil De repente este equipo Nos sorprende Y ojalá Que nos sorprende Claro Eso es lo que queremos Porque es Panamá El que está jugando Y la verdad es que Confiamos en el talento De estos muchachos Y precisamente Esto le ha servido a ellos Y lo decían en varias entrevistas Como motivación ¿Por qué? Porque quieren demostrar Que no solamente El pelotero firmado Puede representar Con dignidad A un equipo nacional Sino que también Aparte de que ellos Están haciendo las cosas bien Esto les sirve como vitrina Muchos de ellos Para conseguir esa anhelada firma Que es lo que muchos peloteros juzgan Express Rentacar A la hora de alquilar un auto Alquilen Express Rentacar Con sucursales En todo el país Aceptamos depósito En efectivo Express Rentacar Reservaciones Al 225 32 00 Vamos a nuestra primera pausa Y regresamos después Con más De clase De clase de Cutarrazo Que uno sueña y se imagina Es lo que uno desea Y la emoción de ahorrar día a día Es la que a mí me llena Quiero romper estas fronteras Con mi familia Cumplir sueños Y si ahorro en caja de ahorros Se hace realidad lo que deseo Tengo ahorrados grandes sueldos Tengo metas por cumplir Ahorrando en caja de ahorros Abre tu cuenta de ahorros digital Caja de ahorros El banco de la familia Para mí Bien, bien Seguimos con clase de Cutarrazo Y esta semana Se va el viaje a Guatemala Pendiente a la candela A las 12 de mediodía Ya que puede ser uno De los cuatro ganadores De este increíble viaje Gracias a RPC Y a Copa O sea que estaba mirando para allá Y miraba y miraba Y yo veía que me saludaba Pues no veía Era carne frita Carne frita que estaba ahí Oiga Elías Se reveló la preselección Para los Juegos Panamericanos De Chile 2023 Vamos con esa gráfica Si nos la puede poner Señora productora Para que los amables televidentes Vean Quienes son los peloteros Preseleccionados Y luego vamos a estar conversando Con el hombre Que va a dirigir este equipo Lanzadores de la preselección nacional Luis Machuca De Boca del Toro Luis Ramos de Darien José Regalado de Occidente Carlos Rodríguez de Colón David Romero de Cocle Didier Vargas de Panamá Este Jonathan Amaya de Panamá Este Harold Araduz de Occidente Alexander Ayala de Panamá Este Manuel Campo de Los Santos Gilberto Chu de Boca del Toro Julio Denis de Boca del Toro Antonio Frías de Panamá Metro Y Severino González de Boca del Toro Los receptores Roser Preseleccionados en esta Categoría mayor Los receptores Adolfo Reina de Los Santos Carlos Sánchez de Boca del Toro Erasmo Caballero de Chiriquí Y Ian Carrillo de Darien En el cuadro interior tenemos a Jadiel Santa María de Colón Eduardo Tomás de Panamá Metro Gertrudis Tello de Herrera Enoch Watts de Colón Félix Arosemena de Los Santos Jorge Bichov de Colón Julio González de Cocle Edgar Muñoz de Colón Y Jason Patterson de Colón Y los jardineros preseleccionados En este grupo Son los siguientes Abraham Rodríguez de Metro José Murdoch de Beragua Irak Serrano de Chiriquí Johnny Santos de Occidente Isaías Velázquez de Colón Y Luis Castillo de Coclea Ahí está la preselección Pocas variantes en comparación a la preselección Que se convocó para ir a la eliminatoria Sí, sí Es una preselección O sea, a mí me gusta este equipo Y la presentación que hicieron en Argentina Cuando se ganaron ese cupo para ir a los Juegos Panamericanos Y los rivales que vamos a tener en esos Juegos Panamericanos Yo pienso que hay muchas posibilidades De que Panamá por primera vez en béisbol Tenga una medalla en Juegos Panamericanos Porque me decía Armando Atencio hoy en el programa de radio Deportivamente Que en deportes colectivos Nosotros solamente hemos ganado medallas En Juegos Panamericanos con el softball Y el baloncesto El béisbol Nada A pesar de que hemos llevado buenos equipos Hemos llevado buenos equipos Yo recuerdo unos Panamericanos en Winnipeg En Canadá Llevamos un trabuco Y que va, no se pudo No se pudo No se pudo Pero tenemos Al director Del equipo panameño El mismo Que hizo su debut Como director De una selección nacional En el clasificatorio Y lo clasificó Hipólito Ortiz Bienvenido A clase de gutarrazo Gracias, gracias El día Buenas tardes Buenas tardes Parientes Y buenas tardes Muchas veces me diga su nombre En la esquina No sé, no sé No, ella no está en la esquina No soy en la esquina Oye Hipólito Gracias pues Por aceptar nuestros llamados Siempre Aquí en clase de gutarrazo Veo que estás En un uniforme de trabajo Sí, sí Sí, sí Vine para acá Para el sistema de cómputo Acá de nosotros La zona libre En un momento ahí Que Aurelio había pedido el apoyo Y dije que bueno Una breve para bajar Y los muchachos de cómputo Me apretaban el sistema Para bajar A la oficina Muy bien ¿Qué me dices del grupo Que estamos convocando Para estos huevos Panamericanos Hipólito? No, no Sí, Elí Es el mismo equipo Que nos preparamos Para que firmamos Para Argentina Los mismos muchachos Están conscientes De la situación que pasa Antes te escuché Y nunca habíamos ganado Una medalla Allá En un panamericano Vamos a ir con ganas Y ese equipo también De Winniper En el 99 Que yo también estaba En esa selección No sacamos nada Con nuestros héroes Y bueno Y hay una preselección De 32, 35 Que hay aquí Pero los que son profesionales Se van a ir incorporando Mientras le den los permisos O sea Que eso es lo que está haciendo La federación El señor Pichi Que siempre se me dio el nombre A él Estamos haciendo ese movimiento Para poder traer a esos muchachos Para poder estar En esta preselección Y ir a presentar al país Oiga Agradecerle al pariente Hipólito Ortiz Porque es importante aclarar Está en la hora de almuerzo La está sacrificando Para conversar acá Con nosotros En clase de Cuterrazo Tomando en cuenta Hipólito Mes Y 17 días Creo que vas a tener Mucho más tiempo Para preparar este equipo Que lo que tuviste Para el clasificatorio ¿Qué te gustaría ¿Qué aspectos Te gustaría Hacer más énfasis En comparación A lo que viste En Argentina Para conseguir ese objetivo Que es lo que decía Elía Y es lo que queremos todos Que por primera vez Panamá se cuelgue una medalla En el béisbol De unos panamericanos ¿Qué aspectos Te gustaría Trabajar Con mayor énfasis No, el bateo Bateo Nosotros bateamos Pero no bateamos Muy oportuno Tuvimos muchas situaciones Como que yo Como Canadá Con Canadá El bateo No fue oportuno El pichón mantuvo Los partidos O sea Menos de 3 o 4 caderas Por huevo Eso es muy bueno O sea Y en 7 inis Estamos trabajando Bien los muchachos Pero el bateo Sí, vamos a trabajarlo Bastante Con el señor Manuel El señor Trompo Que el Trompo También trabaja muy bien Son Manuel Y vamos a trabajar Los muchachos En eso Vamos a tener Bastante Interescuadra Para que cojan Ritmos de partidos Ya estamos Como dos meses Que no hacemos nada Y es para eso Vamos a jugar Bastante Interescuadra Ya de algo Hablé con Roger Que deco de pichón Que si lo ponemos Porque Cristóbal No puede salir Y ya él sabe Que estos pichón Esta semana Van a tener Un bullpen ya Y al fin de semana El otro sábado Ya estamos haciendo Interescuadra Que es lo que yo Quiero enfocarme más En el bateo En este campeonato Señor Ortiz Estábamos viendo Pues que la preselección Es casi el mismo equipo Que fue al clasificatorio Pero el cuerpo técnico Quienes los están acompañando Van los mismos Pero se incorpora Un nuevo Integrante Integrante Del coach de picheo Que es Roger Deago ¿Verdad? ¿Qué pasó con Cristóbal? ¿Qué pasó con Cristóbal? Él es presidente De la liga Bienvenida aquí en Colón Ganó para ser presidente Entonces dice que los presidentes No pueden ser El cuerpo técnico Y por eso Cristóbal no puede salir Sobre la liga Y yo tengo otra pregunta Usted nos comentaba Que varios peloteros Profesionales Se estarán incorporando ¿Qué peloteros son esos? Porque aquí hemos visto Y hemos informado Que varios de ellos Van a estar jugando La pelota invernal Ya sea en Venezuela En Dominicana En México ¿Qué peloteros ya Usted ha conversado Para ver si se puede incorporar? Es por eso Así mismo Como trompo Mi persona Hemos conversado Así con Deago Deago también Ha comunicado Con varios muchachos Como así Como Tejada Está en 3 y 2 Porque me dijo Que ya consiguió Un play en otro lado Para ver si se incorpora Viene este muchacho Piche de Chepo Este de Galleta Guerrero Viene Van a andar Pese que consiguió Un contrato Venía también Pero vamos a ver Si se pueden De aquí al tiempo Que ellos puedan irse Para sus organizaciones Para ver si podían ser Parte de la selección Antes de irse Para su liga De verano O invierno O sea que vamos allá Claro Hipólito Los nombres No te puedo decir Los nombres Porque ahora mismo Son como 60 O sea Los que puedan ir Ellos mismos dirán O sea Si pueden estar Con el equipo Para representarlos Claro Hipólito Un factor importante Previo a lo que fue El clasificatorio En Argentina Fue Valga la redundancia Conocer de antemano Las reglas El tema De que se iba a jugar Solamente con 7 episodios Y el tema De la pelota Y demás Acá Han tenido ya Contacto Hipólito Para saber Si se va a mantener Que asumo Va a ser así El tema De los 7 episodios Si se sabe Bajo qué formato Se va a jugar Si es todo contra Si es por grupo Ya han tenido Comunicación Hipólito Para ir preparado De cara a esa Justa Allá en Chile No Ahora mismo No Estoy sincero Y esperemos Que sea igual Porque dice Que cuando Estos países También se eliminaron Fue igual Y también Fueron 7 INE Es que Igual Con el señor Encargado del equipo El señor Rosado Que ahora mismo Estamos haciendo un cambiando De eso Para Boca de Toro Le voy a pedir eso Que nos confirme siempre Si van a ser Los 7 episodios Porque así mismo Y cómo van a ser Los reglamentos Del juego O sea No sé si lo van a cambiar O qué Porque me habían dicho En Argentina Que van a cambiar Cierta cosa Y que se van a mantener Las mismas cosas De reglamento Y importante Entonces Hipólito También para ti Ya Una segunda participación Como manager Definitivamente Te deja también Mucha experiencia Después de haber debutado También con el equipo En Argentina No, no Si Un buen sabor Sacamos la victoria Que fue No se sentía alegre Y como te digo No solo mi persona O sea El pelotero Todo ese nivel Que están jugando Con nosotros Tengo un asistente Señor Manuel Que es un pelotero Aparte un cuerpo técnico Que me está dando consejos Trompo lo mismo O sea Me están ayudando bastante Y estamos trabajando Conjuntamente muy bien Primero que voy a trabajar Con Deago Yo espero que tenga un plan Que es lo que yo quiero Y bueno Incorporarnos Y trabajarnos bien O sea Se están trabajando bien Los muchachos Y el cuerpo técnico Que es de gran ayuda A mi persona Es cuidándome bien Las espaldas Y ayudándome Los entrenamientos Van a ser igual Allá en Azuero En las tablas En las tablas En las tablas Así mismo En la misma tabla En la flacobal Ahí Vamos a trabajar Bastante ahí Ojalá que no esté lloviendo Aquí en Colón Todos los días Para hacer huevos Todos los días Que es lo que necesitamos Claro Hipólito ¿Cuántos años Tiene Hipólito Ortiz De estar trabajando En la zona libre De Colón Ahí como seguridad Ya ¿Y ya tú tienes ¿Cuánto? 24 ya 24 años Aquí ya ¿Tú tienes que ser Tú tienes que ser jefe ya En un rango No, no Supervisor Aquí Aquí es cosa Tiene un director Aquí que viaja Acá Por cosas políticas Oiga Hipólito A mí lo que Lo que me causó risa Es que los santeños Están rogando Que llueve Y dice Hipólito Ojalá que no llueve Es Es bueno Que se venga para acá Para acá está viviendo Bastante Que lo aprovechen Claro A los muchachos juguemos Claro Hipólito A mi gente A mi licenciado Sarki Valencia Que está aquí Si no Si él fue No me manda para acá Sí Mi teatro Gerente De la zona libre El señor Giovanni Que siempre nos apoya Ahora mismo ya Mandaron el permiso De la operación Nos está apoyando Para irnos Sobre la licencia Consuelo Que son los que Siempre nos apoyan A nosotros aquí En estos campeonatos Claro Hipólito Aprovechando también Tu presencia Tú eres el manager Campeón con Colón En la categoría mayor Ya estamos Entrando en septiembre O sea que ahorita Estamos a la vuelta De la esquina Los próximos campeonatos Nacionales ¿Qué se está haciendo En Colón? ¿Qué béisbol se está jugando En Colón? Tomando en cuenta Que son el equipo campeón Aunque todavía El estadio Roberto Mario Nogula Está en construcción No, no, sí Se está jugando Ya comenzamos una liga Allá en Nuevo Cú Cristóbal Es el presidente De la liga Y nos metimos allá Como se dice Porque no había estadio Están haciendo liga Los sábados Usted puede pasar Para llegar Para Nuevo Cú Porque eso es Por Sarguinía Antes de llegar A Cemento en Panamá Cemento Vaya Lo que diga Cemento De la fuerza de Cemento Hay un cuadro de bíblicos Está jugando La juvenil Está jugando Todos los sábados Su liga Está haciendo su liga Ya esto no va a ser Como antes Como Liga Cristóbal Que esto hay que cambiarlo Aquí Conseguimos ese estadio Y hay que jugar Y así mismo Va a ser la mayor En medio de octubre Va a comenzar La selectiva Así mismo Para jugar los domingos Como la juvenil Está jugando los sábados Va a jugar los domingos Va a jugar la mayor Y así mismo Para incorporarnos Sacar una preselección Que todo el mundo sabe Que no ha sido campeón Pero igual No podemos dormir Lo que hay que prepararnos Y venir más fuerte Para estos campeonatos O sea Se está haciendo liga Y se va a hacer liga Ahora que mencionamos Señor Hipólito El Mariano Hula ¿Cómo va? ¿Ha dado agua Por allá? ¿Cómo va el avance De la construcción? Sí, sí El departamento De seguridad Queda por ahí mismo Cerca Cuando está el director De nosotros De seguridad El estadio La ha metido Bastante mano De verdad Eso sí Está metiendo Y ojalá Nuestro presidente Dijo Que en diciembre Tenía que estar Un 80% Por lo menos En Mariano Hula Se espera Que tenga Un 80% En Mariano Hula Para el 2024 Y el 2025 10 primeros Se esté jugando Bisbol ya Aquí en esta provincia Bueno Oye Gracias Hipólito Te dejamos Hipólito Para que puedas almorzar Tranquilo ¿No? Y gracias Y gracias a sus compañeros De tecnología De cómputo Que fueron los que Nos ayudaron A tener el contacto Con usted Hipólito El saludo Y vamos a estar En contacto A medida que van Transcurriendo Las prácticas Allá en las tablas Hipólito Cómo no Cómo no Ahí estamos Ahí Tiene mi número Se venía también Con la señorita José También me puede llamar Con mucho gusto No hay problema Estamos para servirle a ustedes Gracias 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 Hipólito Hipólito Ortiz Es verdad Hipólito Estaba en esa selección De Panamá En Winnipeg Canadá Uno de los grandes cañoneros Que tenía Panamá Sí En ese tiempo Hipólito Por mucho tiempo Fue uno de los grandes peloteros Que tuvo la selección nacional Y era de los peloteros criollos Que nunca jugaron profesional Que hacía selección Con los profesionales Exactamente Oiga Y nos preparamos Para afrontar una sequía Como consecuencia Del cambio climático Te necesitamos en esta lucha Haz uso eficiente De los recursos naturales El primer regulador Eres tú ASEP Gobierno Nacional Bueno Nuestros televidentes Están escribiendo Al 6672 1693 Es nuestro contacto Vamos a ver Que nos escriben Nuestros televidentes Saludos Hasta China Taipei Al equipo de Panamá Les deseo lo mejor En este mundial De parte de Arturo Meléndez Y en breve El programa Nos dice Rodolfo López Matos Matos Saludos Elías Rosetti Aurelio Como cada día En sintonía De clase de Cutarrazo Nos dice Danilo Guerrero Saludos Danilo Como siempre en sintonía Nos dice Alexis Batista Sí Alexis Es uno de los De los que siempre reporta Sí Claro Sintonía Claro Ya sabes Puede escribirnos Mandarnos Fotos Al 6672 1693 Como está viendo El programa Reitero No como Los primeros días Que un poco Este rico Nos mandaba fotos Sin camisa Sin camisa Sin almorzado Pero sin camisa No, no, no Tampoco así Sí, no, no Así que Mándenla fotos Tenemos que hacer Otra pausa Regresamos Con más De clase de Cutarrazo No sueñe y se imagina Es lo que uno desea Y la emoción De ahorrar día a día Es la que a mí me llena Quiero romper Estas fronteras Con mi familia Cumplir sueños Y si ahorro En caja de ahorros Se hace realidad Lo que deseo Tengo ahorrados Grandes sueños Tengo metas Por cumplir Ahorrando en caja De ahorros Abre tu cuenta De ahorros digital Caja de ahorros El banco de la familia Parameña Bueno, movimientos En grandes ligas Con la puesta En waiver De algunos peloteros Los equipos que ya No estaban en competencia Que sabían Caso Yankee Por ejemplo Puso a A Donaldson Le dio release Pero a Harrison Bader Lo puso en waiver Y se lo llevó Cincinnati Cincinnati O sea, Cincinnati Está peleando Para llegar a los playoffs Tomaron a Bader y a Hunter Renfro O sea, que mejoran Sus jardines Renfro Renfro que andaba Por los angelinos Cuando los angelinos Vieron que ya no tenían chance No, a los angelinos Lo han desarmado Totalmente Porque Cleveland Reclamó a Lucas Yolito A Reinaldo López Y a Matt Muro O sea, tomó a Yolito Y a López Que habían llegado Desde los Medias Blancas Hace un mes Prácticamente Hace un mes Nosotros tenemos chance Vamos a soltar esa gente Y Cleveland Le dice Todavía nosotros Tenemos chance Venga para acá Así es Oiga Y protéjase De la lluvia Y la humedad De nuestro clima tropical Con surfactil Probado y comprobado Surfactil El mejor impermeabilizante De Panamá Encuéntralo en nuestra tienda Y distribuidores Autorizados Fíjate Estos peloteros Porque Bader Por ejemplo Yo escuché a Bader Dicen Yo me enteré Que me habían puesto En Wave Sentado En el Clubhouse Sentado ahí Estaba viendo la televisión Y ese día Él jugó Ese día Él jugó Y fue el último día Que jugó Con los Yankees Pero que resulta Que lo que pudo haber sido Difícil para ellos En ese momento Para mí es mejor Porque va un equipo Que tiene posibilidad De estar post temporada Exactamente Y que él pudiera Transformar ese equipo De los Robos de Cincinnati Aportándole velocidad Y algo también De ofensiva Sin embargo Con los Yankees Pues ya prácticamente Ellos han tirado La toalla Pero los que no han tirado La toalla Los que están encendidos Son los marineros de Seattle Los marineros de Seattle Están encendidos Y tenemos un panameño Un tableño Está en ese equipo José Chema Caballero 21 victorias En el mes de agosto Récord Para esta organización Roset Ayer en este Séptimo episodio El partido estaba 4 a 3 Este imparable De Cranford Hacia la patrulla izquierda Producía dos carreras Aquí anotaba La velocidad Del panameño Chema Caballero La carrera Que al final Terminó dándole Triunfo a su equipo 5 por 4 Roset Así es En ese partido No fue titular Pero entró como corredor Emergente por Mike Ford Y ahora su promedio Queda en 231 Con una carrera anotada Lo interesante es que Creo que ninguno A la excepción de Aurelio Veía tan fuerte O que se iba a poner Tan fuerte Los marineros Pero la verdad Es que estaban tallando No yo no Yo no lo veía Al inicio de temporada Yo no lo No veía Este equipo de Seattle Aquí está Chema De cabeza Chumbulún El tableño José Caballero Anotando La del triunfo De los marineros De Seattle Sí Fue la carrera Que significó La victoria Y buen trabajo También para el campo Corto Cranford Que empujó Las dos rayitas Y los marineros Como le decía Entonces Peleando con El equipo De los Atro De Houston Y con los Rangers de Texas Esa división Oeste De la liga Americana Oye vi el coach De primera De los marineros Aplaudiendo con la izquierda Así No le gustó Eso no está bien Aunque usted Sea zurdo No Mi abuelo me decía Aunque usted sea zurdo Usted tiene que aplaudir Con la derecha Ok Bueno Porque si aplaude con la izquierda El bombo De cualquier burga Lo puede afectar Usted tiene que Hablar con Chema Y dígale Dígale a su coach Que aplauda con la derecha Sí Chema sabe Chema tiene que decirle Ahí ve acá Tiene que ser con la derecha Si no el bombo A lo mejor Yo no sé Que es el bombo El bombo Lo puede afectar De la burga Oiga Esta semana Se va el viaje A Guatemala Pendiente a la candela A las 12 de mediodía Ya que puede ser uno De los cuatro ganadores De este increíble viaje Gracias a RPC Y a Copa Air Otro panameño Que vio acción ayer Fue Cristian Betancur En la barrida Que le dieron Los Reis A los Marlins Se cayeron Los Marlins De Miami En esta serie Le pegaron Incluso Los Reis A Sandy Alcántara Aquí el panameño Era dominado En este roletazo A primera base Rosette Tuvo tres turnos Oficiales Donde no conectó Imparable Su promedio Queda en 223 Ese partido Llegó hasta el décimo episodio Empatado Cero a cero Hasta que Josh Lauer Rompió ese empate Con un sencillo Impulsando carreras Y lo interesante Es que En julio Tampa no estaba muy bien Pero ahora en agosto Tienen una racha O un récord De 17-8 Que es muy bueno Para ellos Y se recuperaron En este mes de agosto Incluso el panameño También recuperó Porque Betancur Tuvo un pésimo mes De julio Pero gracias a Dios Ahora se encuentran A un partido y medio De los Orioles Agosto fue mejor Ese equipo de los Orioles Los desplazó Bueno pero es que Los Reyes Tienen que luchar Con muchas lesiones Exactamente El caso también De Wander Franco Pues Esa es una baja Con todos los problemas Que puede estar Franco Está afuera Ese es uno de los peloteros Principales de este equipo Y no solamente En el aspecto técnico En el aspecto De lo que él puede aportar Sino la distracción Que todo eso Ha podido ocasionar Dentro del equipo Quierase o no Termina afectando al grupo Todo esto que se ha formado Sobre todo en el aspecto De la atención Que enfocan los medios Hacia el equipo de los Reyes Por lo que sucedió Con Wander Franco Pero parece que el equipo Ya ha empezado a superarlo Y eso es importante Porque nosotros queremos Que los Reyes se metan En post temporada Por Cristian Metal Wood Express Renta Car A la hora de alquilar un auto Alquile en Express Renta Car Con sucursales En todo el país Aceptamos depósito en efectivo Para reservaciones 225-3200 Cuando yo voy al interior Hermano En un carrito De Express Renta Car Me preguntan por Erick Espino Camarano Erick Espino Camarano Hoy tenía una cita Médica Entonces la gente empieza A escribirle a uno Que anda en el urólogo Que no sé qué No Andaba Anda en el odontólogo Que es Diferente Aunque una visita Al urólogo es importante Por lo menos una vez al año Claro, claro Tiene que hacerte Tiene que hacerte Tiene que hacerte Los reyes Y más cuando el comejen Como dice Noelia Empieza a pegarle Empieza a pegarle Y a él y al comejen Le está dando Duro Duro Por los costados Miguel Amaya Otro santeño ¿Es santeño o es Renato? De Azuero De Azuero Santeño digo yo Sí Bueno Pero vamos primero Me dice Noelia Con Jonathan Arauz Jonathan Arauz De los metros de Nueva York De nuevo Vio acción ayer Así es Y es que el panameño Ayer en el partido Que estaba empatado A cinco carreras En el octavo episodio Él no empezó Como titular en el encuentro Pero fue traído Apenas estaba batiendo 127 Tiene dos cuadrangulares En la temporada Pero fue dominado El panameño Jonathan Arauz Y sigue bajando su promedio Entonces El utility Este es chiricano Formado como este Sí Porque este es nacido El chiriquí Yo lo que si no Bueno Es cuestión de gusto Pero usted no me va a ver A mí Con ese look Que tiene Jonathan Arauz No es que usted no puede Pues no Por eso yo le estoy diciendo Que usted nunca me va a ver A mí con ese look Pero a los muchachos Le gusta Ahora Él lo dijo Hace un par de temporadas Atrás De que Utilizaba ese look En honor A Fernando Tatis Jr Que es uno de los peloteros A los cuales Mira la jugada Que hizo aquí El tercer avance Del equipo De los Rangers de Texas Para quedarse con esa pelota El elevado En territorio El fútbol De Jonathan Arauz Enfrentando a Will Smith Que clase de jugada La de Ezequiel Durán El tercer avance De los Rangers de Texas Este juego Lo perdieron los Rangers Se metieron en problemas Y en el último inning Harold D. Chapman El cubano Harold D. Chapman Golpea al bateador Carrera de caballito hermano Y se acabó el juego En 10 episodios Increíble Con eso ahora quedan En la tercera posición De la liga De la división oeste De la liga americana Con marca de 75-58 Mire que yo pensaba Que los Rangers Se iban a mantener En el primer puesto No sé por qué Pero interesante Que ahora están los marineros Después Astros Y ahora Rangers ¿Será que Scherzer Lleva la mala suerte? Si es Scherzer Desde que llegó Scherzer El equipo se cayó Si verdad Porque se pensaba Que se iban a fortalecer Con Scherzer Y perdieron contra el ex Equipo de Scherzer Perdieron 2 de 3 En la serie Y perdieron 2 de 3 2 de 3 En la serie Yo no sé Hay jugadores a veces Lo estamos diciendo Como en broma Pero 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 la verdad Es que desde que llegó Scherzer El equipo se cayó Así es El equipo se cayó ¿Qué dieron los Mets este año? Con Berlander Cuando Berlander llegó Ese no jugaba para el equipo Yo Pero no he escuchado Nada de Scherzer Pudiera ser también Que cuando ya Tú llegas a esos niveles Muchos jugadores ya Ahora Ahora con Scherzer El año pasado Se metieron en post temporada ¿Será que Berlander llegó Y dañó a Scherzer? No No sé Ayer también jugaron Miguel Amaya Con los cachorros Se fue en blanco Y también Jugó Lanzó Justin Lauren En la derrota De los Rocky Pero uno que ha dejado El béisbol Elías Y que ahora está Como fotógrafo En eventos importantes De deporte Es uno que está En el Salón de la Fama Ken Griffey Jr Fotógrafo Ahora Mírenlo Un hombre Salón de la Fama Superestrella Con Seattle Con Cincinnati Superestrella Salón de la Fama Ahora Y estaba en el juego De Messi ¿Será para ir a ver a Messi? No Y él también estuvo En el juego Que fue El juego de las estrellas Que fue en Seattle También estuvo como fotógrafo Este no es el primero Porque Randy Johnson Exactamente También Pero Randy Randy Johnson Sí dijo Que Él Antes de ser pelotero Su pasión Era la fotografía Que eso era Si él no hubiese sido Pelotero Hubiese sido Fotógrafo Salón de la Fama Todos los éxitos Como pelotero Y ahora fotógrafo Y ahora Ken Griffey Ahora puede ser Que sea Lo de Griffey También Porque Él fue compañero De Randy Johnson De repente Ahí cultivó También la pasión Por la fotografía Y por ahí viene la cosa Exactamente Pero lo cierto Es que ese lentecito Que tiene Ken Griffey Ahí eso está fácil Como entre los 7 mil 8 mil dólares Me imagino que tiene que haber Pedido un préstamo Que en Griffey Va a pagar Es Es un poquito Más potente Que el que tenemos Para clase de gutarrazo No mucho No mucho Pero Por ahí más o menos está El día Por ahí más o menos está Lo cierto es que Griffey Entonces incluso Randy Johnson En la última Exaltación Al Salón de la Fama Él fue Obviamente Como ser un miembro Del Salón de la Fama Él está allí En el estrado Junto a los demás Miembros Del Salón de la Fama Y llevó su cámara Llevó su cámara Y empezó a tomar fotos Desde el estrado Hacia el sector Donde están los fanáticos Que asisten cada una De las exaltaciones Al Salón de la Fama En Cúspata Sí, está bien sentado ahí Tranquilito Bajo la carpa Bajo la carpa Y todo El marciano Jason Domínguez Fíjense que Es llamado Por los Yankees de Nueva York Los Yankees de Nueva York Dicen Nosotros Este año Ya no tenemos chance Vamos a darle Oportunidad A nuestros prospectos Y suben a este muchacho De 20 años Jason Domínguez Que La proyección Que hacen Es que pudiera ser Un Bo Jackson Sí Pelotero Al estilo de Bo Jackson Pero Subió rapidísimo Porque Él Lo firman En el 2019 Como agente libre internacional Era el número uno A nivel internacional Y el presupuesto Del equipo De los Yankees Para firmas Internacionales Ese año Era de 5 millones 400 mil dólares Y de esos 5 millones 400 mil dólares Le dieron 5 millones 100 mil A la firma De este O sea que Nada más le quedaron 300 mil dólares Para firmar Internacionalmente Porque esta fue Una nueva regla Que se Se impuso Hace unos años En MLB Porque los equipos Que más recursos Tenían Se llevaban A los mejores A los mejores prospectos Internacionales Entonces Para buscar un equilibrio Entonces le ponen Presupuesto Para firmar Entonces los Yankees Se lo gastaron Casi todo Para firmar Este muchacho Que debe debutar En esta serie Con Houston Que inicia mañana Y también subieron A Austin Wells Que es otro De los prospectos De ellos Receptor Si definitivamente Ellos ya están Dándole oportunidad Prácticamente A los que consideran El futuro De la organización Generalmente Los Yankees Son poco dados A darle oportunidad A sus novatos Pero ya Estando en el último Lugar de la división Prácticamente Fuera de playoff Como que Inicia ese proceso De reestructuración En el equipo Y ahora Van a darle la oportunidad A Jason Domínguez Y al muchacho Wells Del receptor Para que Por lo menos Estén en este último mes De temporada En Grandes Ligas Y puedan ya ir viendo El sistema Viendo el movimiento La diferencia que hay Entre Ligas Menores Y Grandes Ligas De cara a lo que sería La temporada 2024 Y de ahí en adelante Buscar que los Yankees Vuelvan a hacer O crear un núcleo Que forme una nueva dinastía En el equipo En los Yankees El pelotero más joven Que yo recuerdo El último más joven Porque hay un récord ahí Pero eso fue por unos días Nada más Un niño de 15 años Hace muchos años Lo subieron Pero así pelotero De verdad Hecho Fue Ale Rodríguez Con 18 años En 1994 Los marineros De Seattle Y después de eso Ahora vemos A este muchachito De 20 años Que están subiendo Y vino Soto También en su momento Y Ron Alacuña Andaba por los 20 años 20 años también Y Wander Wander andaba Un poquito más de 20 Sí Sí Ron y Mauricio Es otro prospectazo Que acaban de subir Aurelio Sí Los mes de Nueva York También Prácticamente en el mismo proceso Que los Yankees Ya fuera de post temporada Han traído a este muchacho Que en la pretemporada Mire este cutarrazo Que dio Ronnie y Mauricio Y ahí decía Bocho Walter Usted que los tenemos ahora No Si nosotros tenemos equipo Para llegar lejos Esta temporada Así que Vamos a seguir Dejándolo allá abajo Que se desarrolle Y mire Han tenido Faltando un mes de temporada De traerlo Porque ya los mes Están fuera De toda opción Prácticamente de meterse A la post temporada Yo pienso que Estos muchachos Hay que darle chance Ya Si tienen tanto talento Ellos Hay que darle oportunidad Mira hay un pelotero Que pienso yo Que los Yankees de Nueva York Dejaron quemar En ligas menores Esteban Florian Tiene total Y ese muchacho Se quemó ¿Dónde está Esteban Florian? Bueno Lo demoraron demasiado Allá abajo Este Mauricio Si tiene 22 años Tiene buenos números Batió 292 Con 23 cuadrangulares En 116 turnos En triple A Es verdad Es verdad Muchas veces Me parece que Quizás Las expectativas Que ellos tenían Eran diferentes A las que Les resultaron A esta parte De la temporada Y que mejor manera Y ahora De ver Que tienen En sus fincas Y saber Que se tiene Que preparar Más Para la próxima temporada Usted sabe Ahora que dice ella Usted sabe Que a veces Cuando uno demora mucho En actuar Se te quema Mira Mira a este fanático Este es de los Yankees Dos Y mire la otra Va otra Va otra Vamos a verlo Mira Aquí está la primera Ay Dios mío Hasta los fanáticos De los Yankees Andan mal Fueron tres Y no cogió ni una No y la muchacha Que está La pena Esa muchacha Lo va a dejar Lo va a dejarlo Usted tiene cara Que no ha jugado Ni con la tierra Ay mire Mire Ella le está reclamando Mira aquí está la primera Pero mire como ella Lo está mirando Elía Se le cayó Y quita la segunda No Va que Bárbaro Y vamos a ver la tercera Pero hasta cuando contigo Dios mío Mira aquí Se la tiraron No es fácil Y nada Mira Ella después como que le está diciendo En verdad Tú Ese muchacho No ha jugado ni con tierra No hubo nada La llevó para impresionar Mira ahí Ella le está diciendo Yo te tengo que dejar Yo no puedo estar contigo No me mira O yo te puedo enseñar Un par de trucos Me parece que es lo que le está diciendo Ahí Qué bárbaro Qué bárbaro Qué bárbaro No, no, no Ese se quedó solo Sí Amigos muchas gracias Por haber compartido Con nosotros Clases de Gutarrazo Dios primero Mañana A la una de la tarde Nos vemos Nos vemos Hasta mañana Chau Chau